No voy a decir mentiras. A mí me costó aceptarlo. Tienes lo que te pedí. Quedó de muy buena calidad. Creo que es la mejor versión que he hecho. Yo pensaba que Feliciano no iba a entender nada porque sí es más tarco. ¿Qué va? Ah, si ahora soy un pirata informático. Ay, a ver, cuénteme más. ¿De mi vida o de la suya?